Existe un planeta, un país, una ciudad, la construcción de una localidad que supera la segregación y la discriminación, donde el ser humano es el centro de las preocupaciones del desarrollo. Los senderos son muchos y existe un gobierno local para garantizar un futuro común. Véalo pronto por Canal Capital, la televisión más humana.